Un hombre honesto, guapísimo, dedicado, un caballero como hay bocos, lo tiene todo, tendrá el amor, se aproxima a ti, a Univision, soy tu dueño. Mañana pregunté a Ronaldo, eres muy profesional, y entonces para ver unos recuerditos de aquella que fue excelente telenovela con Angélica Rivera y todo, y también estaba en atorno y todo, vamos a ver estos comparativos, que bien me quedaba. Eduardo Santamarina. Corría el año 1995 y la telenovela La Dueña era una de las favoritas del público que cada tarde sintonizaba el canal de las estrellas. Esta producción de Florinda Mesa fue una de las más exitosas de esa época y ganó varios premios. Fue también el antes y después para Angélica Rivera, quien gracias a este trabajo se colocó en categoría de protagonista. 15 años después y bajo la batuta del productor Nicandro Díaz, esta historia revive con una adaptación de Cari Fagel con un elenco que ya está conformado. En este 2010, los nombres de los personajes han cambiado, y veamos quiénes son sus nuevos intérpretes. La enérgica Regina Villarreal que hizo Angélica en esta versión, será la recién destapada Lucero, quien tenga este personaje que se llamará Valentina. Francisco Gatorno fue José María Cortés, ahora es Fernando Colunga quien, llevando el nombre de José Miguel Montesinos, será el galán de la historia. La antagónica Laura Castro que hizo Cintia Clipo, es ahora Gabriel Spanik, que se llama Ivana Dorante. Eduardo Santamarina fue Mauricio, actualmente lo hace David Cepera como Alonso Peñalbert. El personaje de Berenice, madre de la villana que llevó a la pantalla Norma Herrera, estará a cargo de la gran Silvia Pinal, ahora en el papel de Isabel. Salvador Sánchez, quien hizo al temible Macario, está en manos de Sergio Goyri, que ahora se llama Rosendo. Josefina Echano bebió vida a la fiel Martina, ahora lo hará la primera actriz, Ana Martín, como Benita. Jorge del Campo, que en paz descanse, hizo Anselmo hace 15 años. En la nueva versión es Erick del Castillo, quien dará vida a Federico. Miguel Pizarro era Octavio en 1995, y ahora este papel lo hace Fabián Robles, llamándose Felipe. La dueña de nuevo se apropiará de nuestras emociones. Con información de Juan Ríos, Gaby García, NX. ¡Qué bárbara! ¿Qué tal, qué bueno? ¿Qué edad con felicidad? Y déjame decirles una cosa que, por cierto, la mamá de la gaviota, que era Ana Martín, confirma que su nombre es con acento. ¿Ana Martín? Ana Martín. Tanto años de decirle Ana Martín. Oye, tantos años. Y ahora ya tenemos que decirle Ana Martín. Nos hubieran corregido antes. Ana Martín. Desde el búle. Es impresionante el Elegote Cautífara a primera vista. Lucero es Valentina, David Cepeda es Alonso, Gaby Spanik es Ivana, y Fernando Colunga es José Miguel. Y con ellos, el grandioso regreso a las noches de Univisión de... Jacqueline Ander, Erick del Castillo, Julio Alemán, Ana Martín, y el ícono de la televisión, Silvia Pina. Noche a noche, tus cinco sentidos pedirán más. Soy tu dueña. Gran estreno.